Hey como estamos Reza, le presento Palma de Número 12, mi nombre es Mario y me dio un nuevo video Fíjense que por ahí había visto un par de TikTok que ya estaba abierto el mercado hula hula y venimos a verla y resulta que no está abierto pero lo logramos colar por todos los pasillos ahí y está bien bonito la verdad y los traímos a conocer, suerte que logramos colarnos así que démosle 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 vayan no hay otra salida por acá no hay otra salida no hay otra salida que lo que habrá no hay otra salida no hay otra salida Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video